¿Qué pasa con la gendarmería? Bueno, este fin de semana se realizó operativos de tránsito. Entre ellos arrojamos aproximadamente 12 secuestros, en los cuales 6 eran por el estado de ebriedad y los demás eran por mal estacionamiento, por no presentar la documentación. ¿También están trabajando junto a Gendarmería? Bueno, nosotros con Gendarmería estamos todavía armando el tema del convenio, o sea, a ver, ya estamos, a ver, haciendo, por ahí hicimos un control con ellos la semana pasada, donde se arrojó como 35 secuestros el fin de semana pasado, pero para hacer una prueba con la institución. Y ahora nos encontramos abocados a que Gendarmería y Gendarmería se encuentra realizando todavía cursos, ¿viste?, referente al convenio. Para las personas que desean sacar la licencia de conducir, ¿más o menos nos podrías explicar cómo es la modalidad? Bueno, para venir a sacar tu licencia de conducir, primero tenés que contar con los requisitos que serían el formulario del Senat que se pide desde la Agencia Nacional, lo bajás por internet y lo vas a pagar a un rapi pago, ese tiene un costo de 280 pesos. Tenés que tener tu comprobante de tu grupo sanguíneo por ser primera vez, porque quedas sentado en el sistema, ya después no se pide más. Fotocopia de tu DNI con el domicilio actualizado y tenés que contar con libre deudas, libre deuda de infracciones, de multas, del juzgado de faltas municipal y un libre deuda fiscal de la municipalidad. Esos serían los requisitos como para iniciar tu trámite para poder arrancar iniciando por primera vez. Después serían los pasos de hacer el examen psicofísico, la charla de educación vial de la categoría que vos vas a solicitar y el examen teórico práctico. Para el momento de conducir, ¿qué documento uno tiene que estar portando sí o sí en el vehículo? Bueno, el momento de conducir nosotros tenemos que contar con nuestra licencia de conducir, tarjeta verde del vehículo, tu DNI, el seguro contra... el seguro del vehículo, perdón, patente al día.